Bueno, aparte de eso, bueno, acá me están, bueno, acá, ojo, me están gritando, les quiero contar que acá me están gritando de nuevo, ya se me acercaron tres, me están diciendo te estamos escuchando, te estamos viendo, solamente decirle amigo que si usted me está escuchando, que no estoy generalizando, no estoy generalizando, sé que hay gente que viene a trabajar, pero también hay bandas que vienen a delinquir, y el tema de la basura también tiene preocupada a la gente, así que le pido calma, por favor, al amigo que lo tengo acá de frente, que me está gritando, pero ojo, nosotros somos una banda que se pone acá, bueno, es la persona que está allá. ¿Quién te lo está diciendo? Sí. Con cuidado. Sí, es la persona que está ahí, que la tengo ahí. ¿Querés que me ponga de frente? Ya, me voy a poner acá de frente con cualquier cosa. Me voy a poner frente acá. Vale, una cosa, reguárdate tranquilo. Sí, obvio, estamos con cuidado. ¿Y quién es la que...? Estamos... Pero acá ya me tienen tres vigilados. ¿La persona que está detrás de rojo? Los tengo de costado, los tengo acá de costado, sí, una persona que está de rojo acá atrás mío a mi mano izquierda. ¿Qué te dice? Que ya me están... Algo me está gritando, te estamos escuchando, te estamos viendo, está con el celular, me imagino que mirando el programa. ¿Están amenazando? Entonces, nos tienen súper vigilados, están amenazando. ¿Qué no amenaza de mujeres primero? Pero solamente le mando ese mensaje. Sí, le estamos mandando ese mensaje y nosotros sabemos que es la misma persona que nos dijo que estuvo 17 años en la cárcel. Ale, mira, hagamos lo siguiente. Estuvo 17 años en la cárcel y que acá viene a trabajar. Hagamos lo siguiente, pero no necesitamos ningún acto heroico en demasía. O sea, recuerda de la van, muévete nomás a la van, no hay problema. Y síguenos despachando lo que estás contando desde dentro de la van. Sí, porque no sabemos la manera en que pueden reaccionar, no estás con protección alguna, muévanse nomás. Estos televisión en vivo da lo mismo, pero la integridad tuya es más importante que algún otro tipo de denuncia. Sí, por supuesto. Lo mismo para el resto del equipo, no queremos que les pase nada así de... Da lo mismo, da lo mismo que estén en la van, sí, no importa. Pero es impresionante, Eduardo, el hecho de que no podáis reportear tranquilo, no podáis dar cuenta de una situación. O sea, a eso iba María Luisa con el hecho de que se pierde la batalla. O sea, y me van a perdonar el ejemplo, pero para el estallido social los periodistas tuvieron que sacarle el antipop a los micrófonos. Los logos, porque si es que estaba ahí en la calle, te gritaban, te insultaban, te pegaban, me pasó personalmente, a Simón me imagino que también le pasó. Ahora nos estamos dando cuenta con la Ale ahí en vivo, es un territorio sin ley. O sea, la Ale no puede reportear tranquila porque hay un tipo que estuvo 17 años en la cárcel y la está amenazando. Estás denunciando, en el fondo le estás matando su negocio. Yo podría entender que una persona que estuvo en la cárcel, que a lo mejor no tiene oportunidad, y eso es parte de lo que hemos hablado en otra oportunidad acá, que acá en Chile no hay reinserción porque finalmente es difícil, no están las condiciones. Pero ese costo no lo pueden pagar las personas que transitan por los lugares de Chile. Por supuesto, por supuesto. Pero una cosa no dice la otra. Yo solo quería enfatizar algo a propósito de esto. Y tiene que ver con las deudas de un sistema criminal que también tiene que ponerse a tono con las necesidades de la ciudadanía y no estar siempre como esperando que las víctimas o las personas que viven estos fenómenos denuncien y recurran a ellos. En ese sentido, Eduardo planteaba, claro, la necesidad de una denuncia. Pero ojo, si yo soy la Fiscalía y veo a diario por televisión que en un sector que es de mi jurisdicción se están cometiendo de manera flagrante delitos permanentes que son de persecución pública y que por lo tanto no requieren necesariamente de la denuncia de alguien, yo como Fiscalía debiera abrir una investigación de oficio. Se puede. ¿Se puede? ¿Para generar qué? Porque estas son asociaciones ilícitas. Eso era lo que quería decir. Muchas veces cuando hablamos de crimen organizado estamos pensando en lo más crítico y lo más grave que es droga, arma, tráfico de personas. Pero el crimen organizado también. La asociación ilícita se usa y se utiliza para cometer delitos más pequeños, por decirlo así. Es un holding del delito con distintos giros. Es una empresa con distintos giros, pero una empresa delictiva. Entonces tú tienes las posibilidades como Fiscalía de investigar esto de dos vías. Y ahí es donde yo creo que el Ministerio Público ha fallado. O investigas caso a caso, o sea, tomando, imaginémonos detenido a ese sujeto que aparece haciendo el lanzazo, llevándolo a una audiencia, diciendo que es un hecho único, condenándolo a una pena muy baja porque es una pena que no tiene tanta entidad, o entender ese sujeto como parte de una organización criminal. La imagen que está justamente abajo tuyo, Patricia, a ver si podemos ampliar ese cuadro, por favor. Es la persona que estaba amenazando, quien está escondido ahí, vestido de rojo. Y lo está viendo, la teniendo el celular. Es quien había amenazado recién a Alexandra, gritándole que estamos viendo, sabemos lo que está diciendo, está generalizando. Ahí lo vemos que está con un celular, probablemente no lo está viendo. Bueno, si está viendo el programa, ese señor debiera saber que lo que hace es un delito. Y que la idea es que ojalá pueda ser identificado, por mucho que esté escondido detrás, esa posibilidad existe. Y que yo espero que el delito que ha cometido contra Alexandra... Yo le quiero decir una cosa. Yo le voy a pedir la oportunidad de contar su... Es decir, esto es lo que me pasa a mí, no tengo trabajo, y si se ha dado en la cárcel, etcétera, etcétera. Pero la amenaza es la que no vamos a soportar. Y lamentablemente tenemos que ser nosotros los que cedemos, pedirle a la periodista que se resguarde en una van. No hay ningún tipo de protección alrededor de ellos, porque están haciendo su trabajo. Bueno, pero es que además yo le quiero agregar una cosa a ese señor que nos está viendo, que efectivamente yo comparto contigo. Al revés, está súper equivocado en la manera que lo está haciendo. Quizás es un buen testimonio que él nos diga, no estamos teniendo oportunidades de trabajo. ¿Por qué a nosotros nos discriminan por haber estado 17 años en la cárcel? Bueno, precisamente por la actitud que está haciendo. No se amenaza a la gente, y tampoco... Una cosa es que la Ale se vaya ahora a la camioneta, porque nosotros lo pedimos para que se recuerde. Pero no vamos a dejar de reportear el lugar. No vamos a dejar de mostrar lo que está sucediendo. Al revés, porque queremos que la gente recupere los espacios, pueda ir a la Tirso Molina con tranquilidad, como esa señora que decía, iba con mis nietos, iba con mis hijos, y queremos que lo siga haciendo. Y que efectivamente la delincuencia se vaya de ese lugar. Es muy distinto lo que está sucediendo, que efectivamente hay un comercio ilegal de comercio ambulante, que se tendrá que ver, a ver si es que los pueden localizar, ponerlos en algún puesto, se tendrá que ver con el municipio, y todo eso es conversable. Pero no actuar de la manera matonesca, diciéndole a nuestra periodista, me estáis sapeando, te estoy viendo. O sea, déjame decirte que si esa es la actitud que van a tener, yo misma voy a ir ahí a conversar contigo, y a estar y reportear y mostrar lo que está pasando. No existe ninguna posibilidad que lo dejemos de hacer. Así que si creen que esa va a ser la manera de emedrentarnos, están súper equivocados. Y ahí vemos el otro tipo que estaba también amenazando, que está sentado ahí en el borde. Hay otra cosa. Yo te puedo asegurar, te lo firmo aquí, y si no pongo mi cargo a disposición, que si hubiese un hombre reporteando, no lo hace. No, pasó lo mismo. Son unos cobartes. No, pero Simón, acá estáis viendo. En grupo. En grupo son. Son patoteros. Son patoteros. Son súper chocitos. Cobartes. Repítenos de nuevo, porque sabemos que ha sido hostil tu presencia ahí desde el momento en que tú estés reporteando. Ayer nos contabas en la reunión de pauta que hay mucho temor. Costó mucho encontrar testimonios. Nadie quiere dar la cara porque hay miedo de las represalias. Por lo tanto, esto va muy en coincidencia con lo que te acaba de pasar a ti. Fuiste amenazada y por eso te pedimos que te resguardaras. Sí, a mí me impacta que ningún vecino, ningún locatario del sector pueda hablar. Nos dicen, es que tenemos miedo. No se puede. A ver, los vecinos del lado de Santa María, imposible. Dicen, no, nosotros de verdad ni siquiera podemos cruzar esta plaza. Ya no podemos ir a comprar al Tirso de Molina porque nos han asaltado un millón de veces y nadie hace nada. O sea, aquí está de verdad que muy peligrosa la situación. Cuando conversamos con la gente del Tirso Molina, es lo mismo. Uno antes entraba al Tirso Molina sin ningún problema, podía conversar con la gente. Ahora ya no. Las personas, los locatarios que llevan más de 40 años, algunos 20 años, nos dicen, imposible que hablemos de lo que está pasando acá porque ellos nos conocen, saben dónde trabajamos, cuáles son nuestros negocios. Nos tiran piedras, nos amenazan, nos asaltan. Dicen que constantemente escuchan a gente gritar acá en la mañana y en la noche y pedir auxilio. Pero la gente, los vecinos de Avenida de La Paz también tienen miedo y que no solo es acá, que aquí hay un problema grande en la colina de Recoleta. Repítenos. Estamos hablando de todo el sector de La Vega, todo el sector del Tirso. O sea, esto es realmente impactante y yo, que era una clienta con mi mamá, con mi abuela, veníamos al Tirso a La Vega, veníamos tranquilas. Es claro. Veníamos al micro sin ningún problema, pero ahora es que no puedas cruzar la plaza, lo escucho. Ya sea cual.